Bienvenidos a Salud Vital, el magazine de la Fundación Santa Fe de Bogotá que le permitirá estar al día en avances médicos y tecnológicos, conocer programas y servicios enfocados en la seguridad de nuestros pacientes. También podrá informarse y actualizarse sobre temas de salud que le interesan. Lo que necesita saber aquí en Salud Vital. En nuestra sección, su salud. En ocasiones, algunas parejas tienen dificultad para concebir o llevar un embarazo a un feliz término. Hoy entenderemos las causas que dan origen a la infertilidad femenina, sus tratamientos y algunos tips saludables para estimular la fertilidad. Los investigadores de la Organización Mundial de la Salud establecieron que entre un 15 y 20 por ciento de las parejas en edad reproductiva tenían problemas de fertilidad. Hoy en día la infertilidad se acerca al 30 por ciento, lo que equivale a entre 2 y 3 millones de colombianos. La infertilidad femenina es la incapacidad para concebir en un periodo determinado de tiempo de exposición a relaciones sexuales sin protección anticonceptiva en el momento de la ovulación. Se estima que una pareja puede lograr un embarazo a 25 por ciento de los casos con exposición en un mes, de un 50 por ciento con exposición a 6 meses y un 85 a 90 por ciento con exposición a 12 meses. Después de los 12 meses, en caso de no haber logrado el embarazo, es lo que denominamos subfertilidad o infertilidad y es cuando se amerita hacer un estudio de fertilidad. Los expertos afirman que esta condición se da principalmente cuando las mujeres esperan hasta edades avanzadas para tener hijos. Sin embargo, la infertilidad puede afectar a cualquier mujer, joven o adulta, soltera o en pareja. Otra causa es que la mujer inicia su vida sexual a temprana edad. Por ende, utiliza la planificación para evitar el embarazo. En este proceso se incrementa el daño al ovario, pues por señales hormonales se le obliga a no madurar, pero sí a entrar en una especie de muerte celular programada al mantenerlo en una pausa prolongada que al final deteriora la reserva ovárica. Afortunadamente, dos tercios de las parejas tratadas por infertilidad pueden tener bebés. Si usted sospecha que es infértil, consulte a su médico. En la Fundación Santa Fe de Bogotá, contamos con especialistas comprometidos en brindar una atención integral y de altísima calidad. El proceso de los estudios en fertilidad, si bien en años anteriores era un proceso largo y engorroso, hoy en día se ha simplificado mucho. La evidencia científica ha mostrado que en el curso de uno a dos ciclos se puede averiguar muy rápidamente cuál es la causa por la cual una pareja no puede concebir. Entonces, cuatro estudios muy simples que son la monitoría de la ovulación por técnicas de ecografía, la medición de la progesterona en la sangre de la mujer, la histerosalpingografía y el análisis de semen, que se pueden hacer en un periodo de un solo ciclo, llamando como ciclo cuatro semanas, podemos averiguar en forma muy precisa qué está pasando y poder ofrecer tratamientos. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones saludables para estimular la fertilidad femenina. Evita las grasas malas. Las mujeres que consumen pocas grasas trans y azúcares, así como más cantidades de proteína vegetal, son más fértiles, según un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Mantenga un peso saludable. De acuerdo con un estudio publicado en Fertility and Sterility, una mujer debe tener entre 18.5 y 25 puntos de masa corporal para agilizar el tiempo en el que puede quedar embarazada. Mientras en las que tienen más de 29 IMC, las posibilidades se reducen en un 4%. Duerma bien. Los trastornos de sueño generan bajos niveles de la hormona leptina, lo que ocasiona que en el cerebro suspenda la ovulación, confusión o visión borrosa y convulsión o pérdida del conocimiento. Relájese. Los niveles altos de estrés influyen en la fertilidad femenina, debido a que entre más tensa estén las mujeres, menos posibilidades tendrán de concebir. Disminuya los factores estresantes de su vida o pruebe con la meditación y el yoga. Durante el embarazo es usual sentir algunos dolores, mareos y cansancio. Por eso en nuestra sección en Movimiento con Vida Activa queremos compartir con todas las futuras madres algunos ejercicios saludables que harán de sus días de embarazo días más confortables. Estar embarazada no significa quedarse quieta o dejar de hacer ejercicio. Si una mujer encinta antes era deportista no debe dejar de hacerlo. Si por el contrario nunca ha practicado deporte es un momento ideal para empezar. Hoy le presentaremos ejercicios que le proporcionarán salud y bienestar. Vamos a iniciar nuestra rutina de ejercicio para mejorar un poco la sensación de cansancio de la columna que se produce ya en esta etapa del embarazo por el peso del cuerpo. Con los pies, las plantas de los pies juntas. Entonces vamos a mover los hombros, adelante, arriba, atrás, abajo. Eso. Y luego pasamos las manos por detrás de la nuca entrecruzadas. En esa posición cierras los codos, inhalas y abres. Algunos beneficios de hacer ejercicio durante el embarazo son. Primero, tendrá un parto más rápido, dado que la preparación física acelera el proceso hasta 3 horas. Segundo, el acondicionamiento físico previo hará que en el momento del parto la mujer pueda pujar con más eficiencia y se canse menos. Y vamos a hacer el gato, arqueando muy bien la espalda para sentir liberación de esta zona, tratando de sostener el ombligo hacia adentro y aflojas, alargando, manteniendo la espalda lo más neutra posible, después el mentón ahí y un poquito arriba. Vamos a poner el balón sobre el lado derecho y me inclino de costado para sentir liberación del cuadrado lumbar para liberar tensión de la espalda. Y regreso al centro, tratando de mantener paralelo tu tronco a la pared. Inclino de costado y regreso al centro. Inclinas y rotas. El programa Vida Activa de la Fundación Santa Fe de Bogotá le brindará un acompañamiento integral durante la grata experiencia de Ser Madre, de la mano de especialistas de altísima calidad comprometidos por mejorar su calidad de vida. Nuestra institución, conozca sobre el Centro de Fertilidad Reprotec, un servicio integral a las parejas con dificultades de reproducción. En los años 90, se vio la necesidad de crear un centro para proveer servicios de fertilidad de alta tecnología, que sobre todo tuviera un equipo humano altamente calificado con entrenamientos certificados en los mejores centros de Norteamérica y de Europa. Fue así como se creó Reprotec, el cual se constituye como el Centro de Fertilidad del Departamento de Ginecología, Obstetricia y Reproducción Humana de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Reprotec, Centro de Fertilidad, es un centro líder en Colombia y en Latinoamérica con uno de los mejores resultados que tenemos, podemos obtener los tratamientos de fertilidad y ofrece toda una gama de posibilidades, desde tratamientos de muy baja complejidad hasta los de más alta complejidad, que procuran solucionar los problemas de su fertilidad en la población colombiana. Las opciones de lograr el embarazo con las técnicas de fertilización asistida han aumentado enormemente en los últimos años. Todavía se presentan algunas ocasiones en las que el objetivo no se logra. Existen varias causas de infertilidad entre hombres y mujeres, lo cual hace que cada caso deba ser tratado por separado, individualizando el tratamiento de cada pareja y no generalizándolo. Uno de los programas más importantes, quizás único en el país, que ofrece Reprotec, Centro de Fertilidad de la Fundación Santa Fe de Bogotá, es el programa de preservación de fertilidad para pacientes que van a terapias gonadotóxicas. Estos pacientes no solamente son pacientes que reciben tratamientos de química o radioterapia para cáncer, sino otro tipo de pacientes hematológicos, reumatológicos, etc., cuyos tratamientos de sus enfermedades pueden comprometer la función de sus ovarios o sus testículos, de tal manera que se pueden preservar los óvulos o los espermatozoides o el tejido ovárico antes de comenzar estos tratamientos que ofrecen una alta posibilidad de curación y al preservar su fertilidad, el deseo de ser padres al ser curados de su enfermedad se puede cumplir. De acuerdo con esto, las técnicas de fertilización cambian de una pareja a otra. Se puede decir con orgullo que los resultados y las tasas de éxito de los tratamientos del centro se encuentran en 50% por encima de lo reportado por otros centros de Latinoamérica en la red latinoamericana de reproducción asistida. Reprotec Centro de Fertilidad tiene tres subespecialistas en medicina reproductiva formados en Alemania, en Inglaterra y en los Estados Unidos y Canadá, que han aglutinado desde el punto de vista médico la mejor tecnología y con la mejor evidencia médica para ser aplicada a sus pacientes y a su vez contamos con un equipo de laboratorio con las mejores personas en el país, las más capacitadas, particularmente en técnicas de criobiología que nos permiten tener las herramientas más adecuadas para obtener resultados óptimos, como así lo muestran las cifras estadísticas, que es uno de los centros punteros en Latinoamérica y una de las mejores opciones en el hemisferio occidental para las pacientes que así lo requieran. Entérese sobre la cirugía de estimulación medular para angina cardíaca refractaria. Conozcan qué consiste y quiénes llevan a cabo este procedimiento para mejorar el dolor del pecho y la función del corazón. La angina cardíaca es el dolor que manifiesta el corazón cuando alguno de los vasos cardíacos o de los vasos sanguíneos no es capaz de suplir necesariamente la cantidad de sangre que necesite el músculo cardíaco para funcionar normalmente. La cirugía de estimulación medular tiene un papel muy importante en pacientes que ya no responden al tratamiento convencional. En pacientes en los cuales los medicamentos, la rehabilitación cardíaca, las cirugías convencionales como puente coronario o stents coronario no responden y no le van a beneficiar al paciente en su dolor. Anterior a la cirugía mi vida era bastante limitada. Me fatigaba vistiéndome, bañándome, haciendo mis cosas básicas. Hoy en día pues he retomado todas las actividades normales. Me siento mucho mejor. La estimulación medular es una técnica en la cual entregamos electricidad en la médula espinal para mejorar diferentes enfermedades como dolor crónico por ejemplo o angina cardíaca. La cirugía se realiza colocando un electrodo detrás de la médula en el canal espinal y conectándola a una batería que llamamos generador de pulsos implantable. Yo recomiendo este procedimiento porque es muy seguro y da buenas posibilidades de vida de volver a tomar todas las actividades. Nuestro buzón, formule sus preguntas de salud. Nuestros profesionales responderán. La endometriosis indudablemente es una de las causas más frecuentes de su fertilidad en la mujer. El diagnóstico de endometriosis debe hacerse por medio de la laparoscopia que nos va a establecer el grado de severidad de la endometriosis y así nos va a guiar sobre el tipo de tratamiento o la agresividad que se debe tener en el tratamiento. Esta se estadifica en cuatro estados, siendo uno y dos los más leves, que requieren de tratamiento quirúrgico inicialmente y después de intervenciones médicas muy sencillas para lograr el embarazo. Por el contrario, los estadios más avanzados, los estadios 3 y 4, sabemos que requieren de tratamientos agresivos de entrada e inmediatamente se hace el diagnóstico como la fertilización in vitro. Es muy importante saber qué edad tiene la mujer cuando se le hace su diagnóstico de endometriosis, ya que es diferente una mujer entre los 25 y los 30 años con un diagnóstico de endometriosis leve a la cual se le puede permitir exposición a embarazo espontáneo con relaciones sexuales en el momento de la ovulación durante los primeros seis meses después de una laparoscopia y darle el tiempo de espera para que ella se embaracen espontáneamente. Este no es el caso en una mujer de 38 años, donde su reserva ovárica se puede ver claramente comprometida y donde cada mes que pase es precioso para poder tener éxito en su tratamiento de fertilidad. Envíe sus preguntas e inquietudes o consulte más información en salud en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Nos esperamos en nuestra próxima emisión de Salud Vital, el magazín de la Fundación Santa Fe de Bogotá. ¡Gracias!